Dos caminos, dos señales, agitándote Son caminos que buscaste, son caminos que Solo te llevan a hundirte en incredulidad Ven y comprueba que hay alguien que te ama en verdad Oye, hombre, ¿dónde está tu Dios? Sigue entregando a quien por tu vida su único hijo entregó Hombre, hombre, llegaste a tu creador Deja ya tu hipocresía y entrega tu vida a quien todo te dio Esos valles que buscaste siempre van a ser Los prejuicios dominantes, deja eso porque Solo el camino, el amor, es quien te ayudará Ven y comprueba que hay alguien que te ama en verdad Oye, hombre, ¿dónde está tu Dios? Sigue entregando a quien por tu vida su único hijo entregó Hombre, hombre, llegaste a tu creador Enganza tu hipocresía y entrega tu vida a quien todo te dio Mensaje en, hasta tu creador Dice Ah, hombre, llegaste a tu creador ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Es donde está tu dios? Sigue negando a quien por tu vida su único hijo entregó ¡Hombre! ¡Hombre! Dejaste a tu creador ¡Hombre! Dejaste a tu hipocresía y entrega tu vida que tú lo cambiaste ¡Hombre! 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 ¡Hombre!